¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez, transmitiendo desde la cabina de Estilocracia y les doy la bienvenida a este su canal, recordándoles primero que nada que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y todo hombre con estilo debe saber preparar por lo menos platillos sencillos para la familia o para uno mismo, para no tener que depender ni de lo que te traen de la calle, ni de que alguien te lo prepare, sino que lo puedas preparar tú mismo. A continuación, te doy la receta de la machaca de mantarraya. Es una receta mexicana que nació como una ocurrencia del chef Marín García del restaurante Isla de Marín. Mira, necesitas lo siguiente, una cucharadita de aceite de oliva, una cucharadita de mantequilla, carne de mantarraya al gusto, ajo picado, dos huevos, cuatro chiles largos picados, media cebolla cortada en juliana y pimienta al gusto. Si te gustó o lo prepararás, escríbenos. ¿La recomendarías a los estilócratas que aún no prueban esta delicia? Ahora, si este video te ha gustado, pues compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y sin más que añadir, gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!